Después de escuchar este poderoso audio, nunca volverás a ser el mismo. James Allen dijo una vez, Estás hoy donde tus pensamientos te han llevado. Estarás mañana donde tus pensamientos te lleven. Eres el creador de tu realidad. Se te concedió esta habilidad. Tienes libre albedrío. Eres un aspecto ilimitado, una porción de Dios. En la Biblia dice claramente, Todas las cosas que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido, y las recibiréis. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Emmet Fox lo describe de esta forma. Las leyes del pensamiento son las leyes del destino. Cualquier cosa en la que creas con sentimiento, la traes a tu vida. Todo lo que piensas continuamente crece. Todo lo que permites que ocupe tu mente, lo magnifica en tu vida. Ya sea que el tema de tus pensamientos sea bueno o malo. La ley funciona y la condición crece. Cualquier tema que dejes fuera de tu mente, tiende a disminuir en tu vida, porque lo que no usas se atrofia. Cuanto más pienses en tu indigestión o tu reumatismo, peor será. Cuanto más te consideres sano y bien, mejor será tu cuerpo. Cuanto más pienses en carencias, malos momentos, etc., peor será tu negocio. Y cuanto más pienses en la prosperidad, la abundancia y el éxito, más de estas cosas atraerás a tu vida. Cualquier cosa que experimentas en tu vida, no es sino realmente la imagen exteriorizada de tus propios pensamientos y creencias. Ahora, puedes cambiar estos pensamientos y creencias, y entonces, la imagen externa debe cambiar también. La imagen exterior no puede cambiar a menos que cambies tu pensamiento. Tu verdadera convicción del corazón es lo que reflejas al exterior o lo que demuestras, no tus meras opiniones piadosas o tus afirmaciones formales. Cuando piensas y sientes cualquier cosa, estás verdaderamente tejiendo los patrones de tu propio destino, aquí y ahora, por la manera en la que te permites pensar día tras día. Sin embargo, lo más poderoso es que todo está enteramente en tus propias manos. Nadie, sino tú mismo, puede restringirse. Nadie más puede involucrarte en dificultades o en la limitación. Todo pensamiento está hecho de dos factores, conocimiento y sentimiento. Un pensamiento consiste en una parte del conocimiento con una carga del sentimiento, y es el sentimiento en sí mismo lo que da poder al pensamiento. No importa cuán importante o magnificente pueda ser el contenido del conocimiento, si no hay sentimiento adherido a él, nada pasará. Recuerda que es lo que realmente creemos lo que importa. Un rumor sobre algo puede ser totalmente falso, pero si tú lo crees, tiene el mismo efecto sobre ti como si fuera verdad. Y ese efecto, otra vez dependerá de la cantidad de sentimiento adherido a él. Por otro lado, Dios no está interesado en tu historia pasada, sino en lo que tú eres ahora. Ahora es el día de la salvación. Tú eres saludable porque eres feliz, no feliz porque estás saludable. Un cuerpo saludable proviene de una mente feliz. Si no tienes tiempo para la oración y la meditación, tendrás un montón de tiempo para la enfermedad y los problemas. No interesa dónde te encuentres hoy. Es la dirección en la cual te estás moviendo y la velocidad en la que viajas lo que importa. El tonto más grande de todos es aquel que se molesta por las cosas externas y descuida su propio desarrollo espiritual. La única depresión que puedes encontrar es el pensamiento de la depresión en tu propia conciencia. Ahora ten siempre en cuenta los siguientes principios. Lo que piensas se manifiesta. Todo aquello en lo que piensas la mayor cantidad del tiempo tiende a hacerse realidad sin importar que lo quieras o no. Los pensamientos son cosas. Piensa positivo y te vendrá lo bueno. El universo está compuesto de energía que se transforma constantemente. Y los pensamientos son una energía poderosa que puede ser transformada en cualquier cosa que desees. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. No te enojes, no busques la crítica, no condenes, pues eso determina que estés en el polo negativo y te sucederán esas cosas. Es tu propio concepto lo que tú ves. Cuando juzgues a alguien y le busques los defectos, estarás viendo tus propios defectos. Haz lo contrario. Busca las cosas buenas y eso bueno serás tú. Todo lo que envías al universo regresa a ti en igual o mayor proporción. Así que solo enfócate en cambiar tú. Después que lo hagas, todo comenzará a cambiar. Connie Mendes decía, Todo el día y toda la noche estamos pensando en una infinidad de cosas distintas. Tenemos pensamientos positivos, negativos, de tristeza, de felicidad, etc. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante y allí es donde entra la mente subconsciente. Escucha, el subconsciente no disierne. No dice nada, no opina ni piensa por sí solo. No tiene poder para protestar. No tiene propia voluntad. Esas no son sus funciones. Su única función es la de reaccionar poniendo a la orden el reflejo que se le ha dado. Él es, en este sentido, un maravilloso archivador, secretario, bibliotecario automático que ni descansa ni falla jamás. Tan pronto como la mente subconsciente acepta cualquier idea, inmediatamente comienza a tratar de ponerla en práctica. Utiliza todos sus recursos para ese fin. Utiliza cada bit de conocimiento que hayas recopilado, y la mayoría de los cuales has olvidado por completo para lograr su propósito. Moviliza los muchos poderes mentales que posees, y la mayoría de los cuales nunca usas conscientemente. Se basa en la energía ilimitada de la mente de raza. Alinea todas las leyes de la naturaleza a medida que operan tanto dentro como fuera de ti para salirse con la suya. Así que para lograr atraer cualquier cosa que deseemos, lo único que tenemos que hacer es conseguir que el subconsciente acepte la idea que queremos reproducir, y las leyes de la naturaleza harán el resto. Bob Proctor lo expresa de la siguiente forma. Lo primero que debes entender es que tu mente y tu cuerpo están conectados. Básicamente, tu mente consciente elige los pensamientos y las ideas que estás pensando, y luego los convierte en imágenes para que tu mente subconsciente los procese. Su mente subconsciente, que no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario, expresará las reacciones y los resultados que estén en armonía con la imagen que le proporcionó. En pocas palabras, todo lo que vea, escuche, huela, pruebe y toque a través de sus sentidos, determinará los pensamientos que elija a través de su mente consciente. Y luego, tu mente consciente las convierte en imágenes para que tu mente subconsciente las exprese como acciones. Cuando nace un bebé, no tiene una mente consciente fuerte para pensar, sino que aceptará cualquier idea, pensamiento e imagen que le llegue. Nuestra mente subconsciente fue programada genéticamente cuando nacimos. Es por eso que tenemos un aspecto físico similar al de nuestros padres. Y a medida que crecemos, aprendemos a recoger ideas, pensamientos e imágenes de las personas que nos rodean sin cuestionarlas. Aceptamos la mayor parte de lo que nos arrojan cuando éramos bebés porque nuestra mente consciente no se ha desarrollado completamente. Esta repetición de ideas y pensamientos creará paradigmas que dictan cómo piensa nuestro subconsciente. Si el bebé estuvo rodeado de personas altamente educadas que valoran y enfatizan la educación, el bebé tendrá el mismo pensamiento después de que crezca. Si el bebé estuvo rodeado de personas que están pasando por momentos difíciles, sin suficiente dinero y siempre endeudados, el bebé crecerá con un patrón similar. Por lo tanto, si desea cambiar su vida y lograr los resultados exitosos que desea, lo primero que debe hacer es cambiar su paradigma. Aquí hay dos pasos simples que puede tomar para reprogramar y cambiar su paradigma para que pueda traer lo que quiere del universo. Crea la idea y la imagen de lo que quieres en tu mente vívidamente a través de la repetición. Tu mente subconsciente no tiene la capacidad de rechazar lo que le das de comer. Solo puede aceptar los pensamientos de tu mente consciente. Por lo tanto, cree las ideas y construya la imagen de lo que quiere en su mente una y otra vez. Crea los sentimientos e involúcrate emocionalmente en las ideas o imágenes. Cuando te sientes bien, tu frecuencia de vibración estará alineada con quién eres y qué quieres. Cuanto más fuertes sean tus sentimientos, mayor será la alineación de la vibración. Solo imagínate lo que te gustaría ser y tener y asume por el momento que tales cosas son posibles. Despierta un profundo deseo de estas cosas. Entusiásmate con ellos. Reflexiona sobre ellos y continúa repasándolos en tu mente. Tus creencias negativas actuales fueron formadas por pensamientos más sentimientos. Genera suficiente emoción o sentimiento profundo y tus nuevos pensamientos los cancelarán. Por ejemplo, cuando te sientas agradecido y aprecies todo lo que tienes contigo en este momento, te sentirás bien. Te volverás alegre, feliz y amoroso. Por lo tanto, practica escribir al menos 10 cosas por las que está agradecido cada mañana antes de ir a trabajar. Recuerda algo muy importante. Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado. Jesús dijo dos cosas que no han sido tomadas en serio. Una, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. En otras ocasiones dijo, aquel que tuviera oídos para oír, que escuchara. La segunda referencia que hizo al poder de la palabra fue, No es lo que entra por tu boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale. Porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Más claro no se puede expresar. Esto nos enseña claramente cómo debe ser nuestro hablar, nuestro pensar. De ahora en adelante, cambia aquello que te dices cada día. Modifica los hábitos que no te sirven para crecer. Afirma y decreta cada mañana. Mi mente contiene solo pensamientos agradables. Yo soy abundante, rico y feliz. Yo soy hijo de Dios y soy poderoso. Todo lo que creo lo puedo hacer realidad. Yo nací para triunfar y todo lo que hago me hace exitoso y feliz. Yo tengo todo para lograr lo que deseo. Entonces, responde lo siguiente. ¿Qué te estás diciendo cada día? A lo largo del día, ¿qué es lo que más hablas? ¿Qué decretas a lo largo del día? Déjanos en la caja de comentarios tu respuesta. Escuche atentamente esto. Jesús lo expresó muy bien al decir. Lo que de la boca sale, del corazón procede. Y esto nos da la clave inequívoca. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Cada vez que te encuentres diciendo una frase negativa, sabrás qué clase de concepto errado tienes arraigado en el subconsciente. Sabrás qué clase de sentimiento obedece. Temor o desamor. Atájalo. Bórralo negándolo por mentiroso y afirma la verdad si no quieres continuar manifestándolo en tu exterior. Al poco tiempo de esta práctica, notarás que tu hablar es otro. Que tu modo de pensar es otro. Tú y tu vida se estarán transformando por la renovación de tu mente. Y por último, Emmett Fox responde a la pregunta ¿Cuál es la hora de Dios? La hora de Dios es el evento más importante del día. Puede constituir de 30 minutos o más acorde a las necesidades del individuo, pero difícilmente puede ser menos de eso si verdaderamente tienes un firme propósito en tu vida espiritual. La hora de Dios es el momento que lees la Biblia u otros libros espirituales, meditas y oras. El secreto práctico de la salud, felicidad, prosperidad y de un constante crecimiento espiritual es hacer que la hora de Dios sea la hora principal, es decir, el evento más importante en tu día. Deja que ésta sea la línea central y en otras palabras, la actividad a la cual están supeditadas todas las demás. Deja que cualquier otra cosa a favor de ésta sea pospuesta u omitida antes que dejar de lado la hora de Dios. Deja que cualquier otro compromiso sea cancelado en favor de éste. Deja cualquier otro trabajo sin hacer antes que perderse éste. La hora de Dios no necesita ser sujetada al mismo momento cada día, aunque sería muy útil si esto pudiera ser hecho. Lo esencial es que la hora de Dios sea el evento más importante en las 24 horas y que todo lo demás sea secundario a eso. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.